Y ahorita me estoy comiendo un rice cake con Nutella Me arrepiento un poquito de haber comido muy temprano Porque, por ejemplo, ahorita tengo clase de 12 a 2 Y ahorita tengo clase de 12 a 3 Y ahorita tengo clase de 12 a 3 Y ahorita tengo clase de 12 a 3 9.40, me desperté como a las 5 y media para hacer ejercicio Regresar al departamento, hacer unos pendientes aquí en la computadora Desayunar obviamente más temprano porque tengo clase a las 12 El día de hoy creo que sí a las 12 Siempre me confundo, pero según yo sí es a las 12 Déjenme nada más confirmar que sí es a las 12 Sí, sí es a las 12 Y ahorita me estoy comiendo un rice cake con Nutella Me arrepiento un poquito de haber comido muy temprano Porque, por ejemplo, ahorita tengo clase de 12 a 2 Luego de 2 a 4 Entonces, ni modo que no coma de 9 hasta las 4 de la tarde, ¿saben? Y mi desayuno es de 500 calorías Entonces, me da mucha hambre ya con el ejercicio y todo Entonces, pues voy a ver qué me como también al mediodía Porque, no, si no, me voy a morir de hambre Me voy a morir de hambre Me voy a bañar Y ahorita proseguimos con el video Mi raza El día de hoy raza las voy a estar llevando en un día en lo que yo como En mi dieta, entre comillas dieta Porque no es realmente dieta Sino que es vivir la vida, ¿no? Comer sano, hacer el comer bien Un hábito, ¿no? Que es lo que yo siempre le digo a todo mundo Es lo que siempre que me preguntan Que si hago dieta, que si como de alguna forma Sí, sí como de alguna forma Pero fueron hábitos que fueron siendo construidos a través de mi vida, ¿no? Obviamente, de mis 5 o 6 años que empecé a hacer ejercicio Poco a poco fui descubriendo estas comidas Que me di cuenta que eran las que me gustaban a mí Que eran mis preferencias Que no me cansaba de ellas Que podía comerlas todos los días Y pues el día de hoy voy a enseñarles Qué es lo que como yo Desayuno, comida y cena Para que más o menos se den cuenta De cómo estoy comiendo ahorita Que estoy en Suiza Qué es lo que estoy comiendo Para que vean cómo me mantengo también, ¿no? Digo, es muy similar a lo que como en Tijuana Nada más que, pues obviamente yo me lo cocino Yo me hago la comida Y pues yo siento que va a ser interesante Para muchos de ustedes Para que puedan intentar algo de lo que yo como A ver si les gusta A ver si no les gusta Cómo pudieron haberse dado cuenta Ahorita en el desayuno Desayuné 4 huevos estrellados Con 2 jamones y 2 panes Un pan con aguacate Y un pan con mermelada Normalmente ese desayuno últimamente Me ha estado gustando muchísimo Me lo puedo comer todos los días Creo que desde que llegué a Europa Me lo he comido todos los días No ha habido ningún día que no me lo como Me encanta Y ese desayuno más o menos Son 500 calorías aproximadamente Siempre procuro que todos mis desayunos Sean 500 calorías Siempre, siempre, siempre Este es como una norma que yo tengo ahí Y mis comidas obviamente ya son más Un poco más densas Mil calorías aproximadamente Para que me duren pues todo el día Y la cena últimamente Hay veces que no ceno Cuando quiero hacer un déficit Un poquito más agresivo Pero cuando no Pues ahorita en Europa por ejemplo Si he estado cenando bastante Porque me he dado cuenta Que con las rutinas que hago En los fines de semana Que ya le meto un poquito más De ejercicios funcionales Que quemo muchas más calorías Ya me doy cuenta Que si me cansa Mi cuerpo si se cansa Y si no doy cuenta De la madriza que le pongo Y ya al final de la semana Como que empiezo a sentir Un poquito más el cuerpo Ya más cansado Si no le meto un poquito más de nutrientes Por lo que si estoy comiendo Un poquito más Si estoy cenando un poquito más Y pues si los voy a estar llevando A través de este día Para que más o menos Se vayan dando una idea De que es lo que como El día de hoy Pues ya desayuné Como ya se dieron cuenta Y me voy a comer una barrita Yo creo que en un ratito ¿Qué hora son? Son las 10.36 A las 12 tengo clase Tengo clase de 12 a 4 el día de hoy Dos clases de dos horas Entonces me voy a comer una barrita Yo creo que antes de entrar a clase Y me voy a tener que aguantar la comida Hasta las 4 Digo No es la hora en la que yo como Yo como a las 2 Pero pues así quedó mi horario No, no tengo otra Yo creo que eso es una de las cosas Que como que sí Está medio raro Porque todas mis clases Están a la hora de la comida Entonces he tenido que jugar ahí Más o menos con las horas de la comida Como que a veces como después A veces antes Pero es que sí Me da un chorro de hambre Ya para cuando salgo de mis clases Me estoy muriendo de hambre A las 4 de la tarde Vengo corriendo al depo para comer O hay veces que inclusive No me aguanto Y me voy a comer algo Al súper me compro De que venden muchos sándwiches He estado comiendo muchísimo pan Aquí no hay tortillas Eso es otra cosa Entonces por ejemplo Ayer me comí un Subway Que pues aproximadamente Son mil calorías Pero desayuné bien leve Y sí se me un poquito más pesadito Porque ayer no me levanté O sea sí me levanté para la escuela Pero me levanté poquito tarde Con mucha prisa Tuve como 20 minutos Para llegar a mi clase Entonces tuve que desayunar Un cereal súper rápido Que se me hizo 200 calorías Habló mucho Porque me lo desayuno Con leche de almendra Y me comí un Subway Que ya no aguantaba el hambre Por lo mismo que mi desayuno Estuvo bien ligero Hoy voy a comer un poquito Ya más balanceado Este el día de hoy Sí voy a comer Mi desayuno típico Mi comida típica Y mi cena típica Para que se den cuenta Qué es lo que como Y junto con mis snacks Entre comidas Que digo Mi snack normalmente Me lo como Entre el desayuno Y la comida Y en las mañanas Cuando hago ejercicio A las 5 de la mañana Normalmente no desayuno nada Nada más me tomo mis Celsius O a veces Inclusivo lo mucho Me como un Rice Cake Con mermelada Que tienen 20 calorías Más la mermelada Digo para no irme Con el estómago vacío El ejercicio Obviamente sí Procuro tener algo En el estómago Pero hay veces que De plano sí me voy En ayunas Y desayuno llegando Por eso es que no les enseñé Eso Porque el día de hoy La verdad no desayuné Nada antes de irme al gimnasio Entonces ya desayuné Y ahorita Yo creo que Ya que me voy a ir a la escuela Los voy a estar viendo Porque ahorita Son las 10 y media Y tengo unas cosillas que hacer Antes de irme a la escuela Raza Entonces ahorita Los voy a estar viendo No Para al lado no Nada más para Así Raza Se me olvidó decirles Una última cosa Algo que me ayuda muchísimo A poder quitarme Un poquito el hambre Porque ahorita Está viendo de hecho Mi roomie Que sabe que me da Un chingo hambre para todo Cada dos horas Me está dando hambre Cafeína es algo que O sea es un life hack Para mí yo Sin cafeína No podría O sea el aguantarme Las hambres A mí me choca Y como me da Muchísima hambre Cada dos horas Cada una hora y media Me tomo cafés Me tomo Tomo mucha cafeína La verdad Eso es algo que Me pueden decir que es dañino Pero lo voy a seguir haciendo Porque me quita el hambre Y me gusta Y aparte el café Me encanta el sabor Pero hay veces Que también me tomo De los sobrecitos de Celsius Que ya saben Cuáles son Déjenme se los enseñe Son estos Que estas madres Tienen 200 miligramos De cafeína Normalmente Entre más cafeína Más me quitan el hambre Y pues la verdad Me ayudan mucho Para pasar sobre clases Y no estar muriéndome de hambre Prefiero Tomarme una de estos Y no estar muriéndome de hambre Digo Si quieren Algo que los pueda ayudar Para brincarse hambre Si realmente No estar Porque yo sé Lo que se siente El sentir El estómago vacío Y es horrible Intenten tomar cafeína De que ya sea Unos dos shots de espresso Antes de cualquier cosa Que vayan a hacer Y créanme que Les va a ayudar muchísimo Raza Ahorita los veo Ok raza No quiero que se me asusten Pero ya me estoy cocinando Y traigo un poquito Un desmadre en la cocina Pero no pasa nada Se limpia el ratito Nada más que quiero que vean Lo que estoy cocinando Ahorita Para que más o menos Se den una idea De que es lo que como exactamente Ok Ahí les va Primero que nada Pollito Una, dos, tres Pechugas de pollo Poquita pasta Que obviamente No me la voy a comer Toda yo Esto si me la voy a comer Todo Es calabacita Mitad de una calabaza Con una tortilla Mitad de una tortilla de harina Y un pedacito de carne Todavía no Como que no terminé Todo al mismo tiempo Pero esto es más o menos Lo que está pasando Ok Esas tres pechugas La tortilla La calabaza Y la pasta Y la carne Digo Ahorita se me hizo poquito Pero no sé si me va a dar más hambre Si me da más hambre Cualquier cosa Me como más Pero esto es básicamente Ahorita lo que me voy a comer Junto con mitad de un aguacate No se nos va a olvidar La mitad del aguacate Que es muy importante Pero ahorita que acabe esta comida Los veo porque Todavía no acabo Y si se me quema algo Algo madre Ok raza Ya tenemos aquí El resultado final La mitad de la tortilla A lo mejor si me como una tortilla entera Porque se me hizo muy poquito carbohidrato Esto y esto Pero esto es de carbohidratos Poquita pasta Con salsa boloñesa Mitad de una calabaza Mitad de un aguacate entero Y pollo La neta no cuento el pollo Ni la carne Pero agarré un pedazo de carne Que estaba aquí sobrante Y pues el pollo agarré Dos pedazos grandes Y los partí a la mitad No Un pedazo grande Y los partí a la mitad Aproximadamente Creo que eran como 150 gramos O 300 gramos No estoy muy seguro Pero esto va a ser Yo creo que toda mi comida entera Para el día de hoy No sé cuántas calorías Yo creo que unas mil Le quiero tirar Entonces me voy a poner Mi serie que estoy viendo Ozark ahorita Y me voy a poner a comer esto Y por último Después de cada comida Aquí me ha estado dando Por comerme Dos rice cakes Uno con mermelada Y uno con nutella Cada rice cake Tiene 20 calorías La nutella No la cuento La neta Yo creo que debe ser Unas 100 calorías Todo lo que le puse Y esto Unas 100 igual Entonces son como 240 calorías Aproximadamente De snack Me gusta algo dulce Siempre después de comer Y la cena Ya es un poco más ligera Obviamente Entonces me voy a comer esto Y yo creo que los voy a ver Después de esto En la cena Para explicarles Más o menos Cuántas de calorías Porque ahorita me comí Mil calorías Mil cien calorías O creo que menos Porque no me siento muy lleno Pero si comí bastantito 500 más 200 700 Más un rice cake Que me comí 800 por decir Más mil 1800 Más esto 2000 Entonces me como como 2500 2600 al día Me falta la cena Pero ahorita Los voy a ver en la cena Para enseñarles Qué es lo que me como Raza Ok Ya son las 8.58 de la noche Estoy a punto de cambiarme Y ya cenar La neta No tengo mucha hambre Por eso es que me voy a cenar Yo creo que 3 rice cakes Cada uno tiene 20 calorías Ya les había enseñado Normalmente Ceno 500 calorías Para abajo Máximo 600 Yo creo Pero Si he estado cenando Como 600 Entre 600 500 Dependiendo si un bol de pollo Con estas verduras O cosas así Algo de proteína Pero pues ahorita Como no hay mucha proteína Me voy a hacer estos 3 rice cakes Que son pues 60 calorías Con poquita mermelada Y a lo mejor uno con Nutella Que yo creo que va a ser todo por hoy La verdad No quiero cenar muy pesado Porque también Tengo en consideración Que el fin de semana Voy a comer un poquito pesado Te voy a esquiar No voy a hacer mucho ejercicio O sea en el sentido Que no voy a hacer mucho gimnasio No voy a estar quemando calorías Que tengo esperado quemar Entonces Si quiero como que Abstenerme un poquito De comer mucho Durante la semana Que digo Ahí voy más o menos Pero Así es como más o menos Me mantengo Obviamente también consciente Durante la semana De que ok Si el fin voy a comer mucho Entonces entre semana Hay que ahorrarme esas calorías Para el fin poderlas usar Entonces ahorita Pues es prácticamente Lo que voy a hacer Voy a cenar bien ligero Para mañana Me acerque un poquito de hambre Inclusive hacer un poquito De déficit Ya para el viernes Viernes, sábado, domingo Poder comer un poquito Más pesado Poder disfrutar un poquito Más del fin Y obviamente Saber que estuve cortando Toda la semana O que si recorte Mis calorías un poquito Entonces 20, 40, 60 Más la nutella Y la mermelada Yo creo que va a salir Aproximadamente 200, 300 calorías A lo mucho No creo que mucho Pero va a ser todo rosa Entonces Me voy a preparar esto Y ahorita les enseño Cómo quedan Raza Ok Llegando a la conclusión Ya de este video Para cerrar Como pueden darse cuenta Si como un poquito pesado Pero también hago mucho ejercicio Por lo que Me da mucha hambre Pero si haces ejercicio pesado Sabrás que Está dando hambre Cada dos horas Aproximadamente O a lo mejor Y hay veces Que hasta me da ansiedad Por comer Por el hecho de que Siento que no estoy comiendo suficiente Hay veces que sí me lleno de más Hay veces que me lleno de menos Inclusive si haces unos déficits Muy agresivos Hay veces que sí te puede afectar A la mente Me ha pasado Que como tan poquito Que hay veces que Termino comiendo Mi comida normal Y quiero comer más Y no tengo hambre Y es por pura ansiedad Son como pequeñas cosas Que tu mente juega contigo Y obviamente puede llegar A estar muy grave Este tipo de Juegos mentales En los que Si no estás comiendo Calorías exactas O si no estás comiendo Una cantidad de comida Necesaria para tu cuerpo Para que pueda Usar esa comida Para el ejercicio Si te puede dañar un poquito Que es una parte De los déficits Que sí tiene su lado Obscuro Que mucha gente no platica Que es el hacer un déficit Ya para recortar Niveles de grasa Súper bajos A lo mejor para competir O algo así Y gracias a Dios De tal manera Mi genética Sí me permite verme Rayado A pesar de lo que como Por ser alto Porque mi genética Me lo permite Mi metabolismo Porque hay gente Que sí tiene que hacer déficits Mucho más agresivos Que los míos Que sí tiene que Recortar muchas calorías Para poder ver su abdomen Para poder verse Más marcados Y la sufren un poquito más Y hay gente que no Todo depende de tu genética Todo depende de tu metabolismo Todo depende de muchas cosas Pero todos podemos Vernos rayados Todos podemos hacer un déficit Todos podemos Vernos bien Pero hay gente Que sí Le batalla un poquito Más que otra Y la razón Por la que les digo esto Es porque mucha gente Me dice ¿Por qué yo estoy comiendo Lo mismo que tú Roberto? ¿Por qué yo estoy haciendo Lo mismo que tú? Pero no me veo igual Porque cada genética Es diferente Cada cuerpo funciona diferente Esto es lo que me ha funcionado A mí por seis años Y es lo que me he dado cuenta Que ha sido sustentable Para mí Y con esto Pues me he quedado Obviamente Y me han mantenido De muy buena forma Digo Hay veces que sí Se me ha pasado la mano Y sí he comido de más He tenido mis ciertos problemas Mentales Que a lo mejor Como de más Como menos Pero he llegado A ese punto En mi vida En el que es Ya un balance Y es lo que quiero Que ustedes encuentren Ese balance Entre cuánto es suficiente Y cuánto no es suficiente Ya sea si haces ejercicio O no haces ejercicio Porque te vas a ir Dando cuenta poco a poco Que la comida Si haces mucho ejercicio Te vas a ir dando cuenta Poco a poco Que la comida Es como gasolina Literalmente Lo que le metas La calidad de comida Que le metas Va a ser Lo que le vas a sacar En el gimnasio Es literalmente Cómo te vas a sentir En el gimnasio Si estás comiendo Pura caca Comida chatarra Papas Pizza Te vas a sentir cansado Todo el día Te vas a sentir mal Todo el día Por eso es que también Tienes que optar Por comer comidas más sanas A través de tus días Si es que haces mucho ejercicio Digo Hay gente que sí puede Hacer ejercicio Y comer muchas comidas Bien sucias Y digo Pues es el punto De hacer un volumen Obviamente Poner mucha masa Poner mucho músculo Junto con grasa Y luego recortar esa grasa Pero Si te estás sintiendo cansado Te estás sintiendo mal Porque esas comidas Son muy grasosas Son en sí malas Para el cuerpo No es como si son Grasas buenas Para el cuerpo Pues obviamente No es lo más óptimo Para que tu cuerpo Desempeñe en el ejercicio Obviamente Entonces Por eso es que yo Como comidas un poquito Más sanas Y hago este tipo de Si voy a hacer volumen Obviamente Voy a comer mucho más pollo Mucho más arroz Mucho más de todo Pero lo sano No comidas sucias Altas en calorías Nada más por Querer hacer un volumen Rápido Y sencillo Obviamente Quiero tomar ese helado Que es el helado limpio Que me hace sentir mejor Mentalmente Me hace sentir mejor Físicamente Y en el ejercicio Yo se los recomiendo Muchísimo Es lo que me he dado cuenta Digo Los fines de semana Definitivamente Si como O sea sucio De tal manera Si me doy mis días En los que no pasa nada En los que si me como Visita A lo mejor mi sushi Pero en exceso O sea En mucha cantidad Y si me lleno bastante Y si es necesario De vez en cuando Obviamente Comerse esas comidas Que te ayuden A poder Mantener ese balance Eso es a lo que me refiero Siempre es regresarse A balance Obviamente Porque a lo mejor Durante toda la semana Comiste super sano Y el fin de semana Quieres comer Todo sucio Porque pues la verdad Como que sientes que O sea Se te antoja Se te antoja Eres humano Y es válido Puedes comer Un cheat meal A la semana A lo mejor Y tienes que ir midiendo Y tanteando Cuántos cheat meals Si te afectan Cuántos cheat meals No te afectan Y más o menos Encontrar ese balance Entre cuánta comida Sana tienes que comer A la semana Y cuánta comida sucia Puedes comer El fin de semana Y mantenerte O seguir en un déficit ¿Sabes? Es lo que yo más o menos Encontré Digo Si es que a lo mejor Por ejemplo El de viernes a domingo Como pura comida chatarra Obviamente no mantengo Un déficit Pero si quedó tablas Es decir Tengo que volver a hacer Toda la semana otra vez Y sigo bajando Pero como que me mantuve Durante toda esa semana En la que comí sano Y luego comí bien sucio De viernes a domingo Pero en cambio Si una semana Fuera a comer Súper limpio Y me aviento Un cheat meal Nada más Durante el fin de semana Sigo en déficit Entonces Sigo bajando de peso Sigo bajando de grasa Y de ahí es cuando Ya empiezo a darme cuenta Que estoy bajando más de peso Por lo que tengo que comer Un poquito más Pero digo Eso es mi físico Para cada quien funciona diferente Tienes que tantearlo Obviamente Porque si quieres comer Intuitivamente Va es lo que vas a tener Que ir haciendo O sea Tanteando la comida Que sí Que no Cuánto de esto Cuánto de esto Y dejar pasar dos semanas Ver como tu físico cambia Por eso les digo Que yo llevo seis años en esto Me he dado cuenta Que si funciona Que no funciona Cuánto tiempo Cuánto tiempo sí Cuánto tiempo no Es prueba Y error rasa Ok Entonces Ya me voy a terminar esto Y aquí voy a recortar el video Espero que les haya ayudado De tal forma Cualquier duda que tengan Coméntenmela Díganme que les pareció el video Suscríbanse Comenten Likeen Prendan esa campanita Y pues rasa Déjenme saber Que más les gustaría ver En el video de YouTube Porque Pues sí estoy Estoy tratando de Obviamente Subir contenido Que los ayude Y obviamente contenido también Que se vea Chingón Cinemáticamente Bonito Pero pues obviamente Ya saben que me gusta ayudarlos Pero rasa Que voy a recortar el video Los quiero mucho Y cuídense mucho Y los veo En el próximo video Gracias por ver el video.